Bienvenidos. 294 estudiantes han ingresado. Los recibimos con orgullo. Nuestro apoyo en lo académico y personal. Todo lo indispensable para lograr lo mejor. Nuestros futuros docentes son una historia de lucha, de empeño, de esfuerzo. Ahora tienen la oportunidad de seguir adelante. Para el orgullo de su familia y ejemplo a seguir. Haz que tu esfuerzo valga la pena. Estamos comprometidos con nuestros estudiantes, profesores y autoridades. Sabemos que formaremos líderes del futuro. Instituto de Educación Superior Pedagógico Hermano Victorino El Orgo y Coechea. Comprometido con Cajamarca y tu formación profesional. El futuro lo forjamos todos.